¿Qué pasa si mi conejita no quiere dar lechita a sus gazapos? Puedes reemplazar la leche de coneja con la leche de gata. Pero si no la encuentras o no tienes suficiente dinero, así como yo... Le falta dinero... Por experiencia, te aconsejamos que... Una persona carga a la madre conejita y otra persona sostiene el gazapito, así como se ve. Eso sí, tengan cuidado de que la madre coneja no patee a los gazapos. Ahora ya sabes...